que la rutina no se convierte en un loop eterno hace una pausa respira profundo y pensé en un lugar que te remita a calma naturaleza y disfruta el aire libre lo que imaginás lo puedes descubrir en kilómetro 314 una propuesta urbanística desarrollada en un entorno diferente la autovía acorta las distancias y todo eso que soñaste lo tenés al alcance de unas pocas horas de viaje en el partido de la costa hace esa pausa y conoce kilómetro 314 la reseña la vas a vivir vos no necesitamos contarte más visita kilómetro 3 14 puntocom puntuar y coordinar tu visita para encontrar la pausa que buscabas